La plantada del pesebre La plantada del pesebre es el día en que la gran familia del Cuce se reencuentra para compartir un día de hermandad. Reír, disfrutar, jugar, vivir, dar y recibir. Un día de amor, de felicidad, de tolerancia, de escuchar, de aprender, de naturaleza, de cultura y también un día de tradición. Para nosotros es una gran experiencia pasar este día en familia, dejando atrás la sociedad en la que vivimos, llena de prisas, tecnología, donde no nos hablamos ni nos escuchamos y podernos dedicar a nosotros y a los demás. Es una actividad muy gratificante. Participamos porque creemos en la educación, los valores y las actitudes que fomenta el Spline. Y nos gusta poder compartirlo con nuestra hija y todo el gran equipo de monitores. Es un premio ser parte de esta gran familia que se llama Cuce. 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 Cuce.